El obelisco Los monumentos paganos para transformar en base de la propaganda cristiana, el emblema del papa y la cruz cristiana. Dentro de esos monumentos de bronce hay un trozo, una reliquia de la cruz de cristiana. Muy bien, vamos a dar por terminado nuestra primera parte de la visita. ¡Suscríbete al canal!